Tengo ahora un sentimiento fácil de cargar, difícil de explicar lo que me causa tu mirar, un corazón lleno de emociones, un cuerpo lleno de sensaciones y una mente confundida por intentar deliberar el sentimiento que te quiero dedicar. Vos haré somewhere, una tonada nueva que refleja lo que mi alma tiene llena. Vos haré somewhere, un lenguaje diferente con que estás presente, con que hoy te siento aquí adentro. Gracias por ver el video.